Al usar el teorema fundamental para evaluar una integral, nosotros nos hemos dado cuenta que muchas veces la integral puede ser, o la primitiva para hacer la integral puede ser muy difícil de calcular, o algunas veces hasta imposible. Entonces por eso es de que nosotros necesitamos un método que nos permita calcular esta integral, y ese método es el que vamos a estudiar, o el que habíamos estudiado antes, que es usando rectángulos. Ahora en lugar de usar rectángulos, vamos a hacer una aproximación numérica de la integral, y vamos a trabajar la primera, que es la aproximación numérica por trapecios. Entonces supongamos que tenemos nuestra función definida desde x sub 0 hasta x sub n, y hacemos las particiones, esta sería x1, aquí tendríamos x2, seguiríamos con x3, y llegamos hasta xn-1, y nos vamos puntito, 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 así. Entonces lo que vamos a hacer, es hacer pequeñas particiones de esta integral. Entonces nos quedaría así, si nosotros las vamos marcando, quedaría una que va desde x1 hasta acá, para poder hacer la idea de nuestro rectángulo, ¿verdad? Está de x2 hasta acá, de x3 hasta la función, de xn-1 hasta la función. Solo estoy teniendo cuidado de que no queden torcidas las líneas, pero como que el pulso hoy no anda conmigo. Muy bien, ahí está. Entonces marcamos los puntos, este sería el punto, o la imagen que conocemos del punto x1, este sería el otro punto, tenemos aquí nuestros puntos, nuestros puntos y el otro punto, y este, ¿verdad? Bueno, nosotros aprendimos, antes de trabajar el teorema fundamental, que por medio de rectángulos podemos aproximar el área, ¿sí? Si se dan cuenta, aquí vamos haciendo rectángulos, y vamos generando rectángulos, y nos va quedando esa área. Pero aquí no queremos hacer eso. Aquí queremos hacer una mejor forma, queremos tener una mejor forma de hacerlo, porque el problema con los rectángulos es que introducen todo este error que estamos viendo ahí, y queremos minimizar la cantidad de error. Entonces, para eso, en lugar de usar rectángulos, lo que vamos a usar aquí son trapecios, es decir, es esta figura que viene de aquí para acá, si lo ven, lo vamos a rellenar para que se vea bien el trapecio. Ese es el trapecio, ¿verdad? Y ahora tenemos menos error, si analizamos dónde está el error, el error sería este pedacito que está aquí, que es casi no percibible, ¿verdad? Entonces, lo que hacemos es ir generando trapecios. Vamos haciendo más trapecios, por ejemplo, sería el trapecio que viene de aquí para acá, el trapecio que viene de aquí para acá, otro trapecio aquí, otro trapecio aquí, y así vamos nosotros calculando el área, esta debajo de la curva, ¿verdad? Sí, sería la suma de este trapecio, más este trapecio, más este, más este, toda la suma de esos trapecios nos va a dar el área que estamos buscando. Entonces, ahorita, para poder continuar, necesitamos definir cómo sería el área de un trapecio. Entonces, dibujemos un trapecio, cualquier trapecio. Supongamos que tenemos nuestro trapecio que viene de este punto, ¿verdad? Baja acá, se viene para acá, sube aquí y se viene para acá. Ahí está el trapecio. Vamos a decir que el trapecio, como es uno de los trapecios que está acá, podríamos decir que es este trapecio, ese que está ahí, ¿verdad? Rellenémoslo de una vez. Entonces, vamos a ver que ahí tiene dos alturas. Tenemos la altura desde este punto hasta este punto, ¿verdad? Que no la escribimos bien, sería esta, y tiene esta otra altura, que sería la de aquí para acá. Uy, qué torcida. Vamos a hacerlo recto. Esas dos alturas, ¿verdad? Entonces, tendríamos, a esta altura le vamos a poner un nombre, que es la altura H2, y a esta altura le vamos a poner un nombre, que es la altura H1. Ahí están nuestras dos alturas. Y vamos a decir que tiene ancho, como es el de este, vamos a decir que el ancho es delta de X, un ancho delta de X. Entonces, ¿cómo sería el área? Para encontrar el área, lo que vamos a hacer nosotros es dividir este en dos pedazos. Por ejemplo, yo sé que esta área la podemos partir en dos. Podríamos calcular, primero, el área de este rectángulo, que está aquí, ¿verdad? Que pongamos ahí el área del rectángulo, vamos a hacerlo aquí, área del rectángulo. El área del rectángulo va a ser igual al ancho por la altura, ¿verdad? Entonces, quedaría H1 por delta de X. Y ahora, el área de este, pongámoslo de otro color para que se vea bien, necesitamos el área de ese triángulo, ¿verdad? Entonces, el ancho del triángulo, o la base del triángulo, es delta de X. Pero la altura es la diferencia entre H2 y H1. Entonces, nos quedaría que el área del triángulo es igual a delta de X por H2 menos H1, todo eso dividido dentro de 2. Entonces, ahora sí, el área de nuestro trapecio va a ser igual a el área del rectángulo, que es H1 por delta de X, más el área del triángulo, que es delta de X por H2 dividido dentro de 2, menos delta de X por H1 dividido dentro de 2. Entonces, sigamos aquí, podemos concluir que el área de nuestro trapecio es igual a H1 por delta de X menos 1 medio de H1 por delta de X es 1 medio de H1 por delta de X, más H2 por delta de X dividido dentro de 2, y lo podemos escribir como que el área de nuestro trapecio es igual a, factorizamos el 1 medio, factorizamos delta de X, y nos quedaría H1 más H2, ¿está bien? Y eso era lo que queríamos llegar a, el área de un trapecio es 1 medio del ancho, ¿verdad? 1 medio por el ancho por la suma de las dos alturas. Con eso ya estamos nítidos, porque lo único que tenemos que hacer es ahora calcular el área de cada uno de nuestros trapecios. Entonces, empecemos con el trapecio este que vamos a poner aquí de color, vamos a ver, ¿qué color? Por ejemplo, de color azul, ¿verdad? Este trapecio que está aquí de color azul, déjenme rellenarlo, ahí está, trapecio de color azul. Entonces, ¿cómo sería el área de ese trapecio? Pongámosle el de color azul, el primer trapecio 1, ¿sí? Pongámoslo como T1. Eso va a ser igual a un medio, el ancho es delta de X, y la altura 1 nos la da la función evaluada en X sub 0, más la función evaluada en X sub 1, ¿verdad? Ahí estaría el área del primer trapecio. Y ahora tenemos nuestro trapecio que está en café, pongámoslo en el trapecio 2. Ese sería un medio, el ancho sigue siendo delta de X, solo que ahora la primera altura nos la da X1 y la segunda altura nos la da X2, ¿sí? Ese sería el trapecio 2. Vamos a trabajar ahora el trapecio de color naranja, que sería este, ¿verdad? Entonces, el trapecio 3 es igual a un medio de delta de X y la altura menor nos la da X2, ¿verdad? Y la otra sería X3, ¿verdad? Y así seguimos sumando todos y podemos encontrar la aproximación de nuestra área, ¿verdad? Nos quedaría el área, va a ser aproximadamente el área del trapecio 1, que es un medio de delta de X por F evaluado en X sub 0. Vamos a multiplicar también por el otro, que sería más un medio de delta de X por F evaluado en X sub 0. Perdón, ese sería X sub 1. Más, y ahora el trapecio 2, que sería el trapecio anaranjado. Eso es un medio de delta de X por F evaluado en X sub 1, más un medio de delta de X por F evaluado en X sub 2. Solo estoy multiplicando para que vean algo. Y ahora sumamos el trapecio 3, que es el color naranja, que quedaría un medio de delta de X por F de X 2, más un medio de delta de X por F de X 3, más, y podemos decir puntito, 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 más. El último, ¿quién sería? Pues el último sería la función, bueno, un medio de delta de X por la función evaluada en X sub n, ¿verdad? ¿Vamos bien? ¿Está claro esto hasta aquí? Espero que sí. Entonces, ¿cómo podemos simplificar esto? Podríamos escribir ahora que el área es aproximadamente igual a, vean esto. Dense cuenta que este término que está acá y este término que está acá son el mismo, o sea que los podemos sumar. Y nos va a quedar, copiamos este, este ya no tiene con quién sumarlo. Que quedaría un medio de delta de X por F evaluado en X sub 0, más un medio de delta de X por F de X sub 1, más, ahora, aquí aparece un medio de delta de X por F de X sub 2, y otra vez un medio de delta de X por F de X sub 2, o sea que vamos a poder sumar eso también y nos va a quedar delta de X por F de X sub 2, más, y así, quedaría delta de X por F de X sub 3, entonces, ahí no me ocupo el delta de X por F de X sub 3, más, puntito, 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 más, y quedaría delta de X por F de X sub n, más un medio de delta de X por F de X sub n, perdón, perdón, este sería, arreglémoslo aquí, el último es, este es, X sub n menos 1, más un medio de delta de X por F de X sub n. Ahora lo que vamos a hacer, lo vamos a poner en color azul, es que vamos a factorizar el un medio de delta de X, nos vamos a poner un medio de delta de X, entonces, nos quedaría, si yo factorizo un medio de delta de X, aquí me quedaría F evaluado en X sub 0, ¿verdad? más, si yo de esto factorizo, de este factorizo un medio de delta de X, me va a quedar dos veces F de X sub 1, más, si yo factorizo ahora otra vez un medio de este, un medio de delta de X, me va a quedar dos veces F de X sub 2, más, más, puntito, 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 más, aquí nos quedaría dos veces F de X, no me va a caber, vamos a correrlo un poquito más para que nos quepa toda la expresión de un sol y no estar corriendo esto, bueno, perdón el relajo, pero es necesario. Vamos a poner aquí una división para que no se me pierda, una división de color negro, solo para que lo vean así, ok, perdón, 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 por el relajo que les estoy haciendo, pero quiero que quepa todo de un sol, entonces, estamos escribiendo 2 más 2 por F evaluado en X sub n menos 1, más F evaluado en X sub n, bueno, ahí cava el cubo todo, eso es la manera en la que vamos a aproximar el rectángulo, ahora lo único que tenemos que hacer es hacer que este delta de X sea lo más pequeño posible o decir en cuántas particiones vamos a dividir el rectángulo, entonces la regla del trapecio quedaría de la siguiente forma, sería, si nosotros queremos hacer la regla del trapecio, quiere decir que si queremos hacer la integral desde A hasta B de F de X por DX, nosotros vamos a decir que esta integral va a ser aproximadamente delta de X dividido 2 por F evaluado en el primer término que sería A más 2 veces de F evaluado en el siguiente, que sería A más delta de X más 2 veces de F evaluado en A más 2 veces de delta de X más 2 veces de F evaluado en A más 3 veces de delta de X, y así seguimos hasta antes de llegar a N que sería F, bueno, 2 veces de F evaluado en A más N menos 1 por delta de X más F evaluado en B. Otra forma de escribir lo que es como lo estuvimos trabajando antes es escribir delta de X partido de 2 es igual a F evaluado en X sub 0, más 2 veces de F evaluado en X sub 1, más 2 veces de F evaluado en X sub 2, más 2 veces de F evaluado en X sub 3, más punto 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 más F evaluado en X sub N menos 1, más, no me gusta ese más, más, este sería 2 y aquí quedaría F evaluado en X sub N. Lo único que tenemos que notar es de que A es X sub 0, X sub 1 es A más delta de X, x sub 2 es a más 2 delta de x x sub 3 es a más 3 delta de x x sub n es a más n menos 1 por delta de x y x sub n es igual a b entonces prácticamente es lo mismo lo que hay que tener muy cuidado o lo que es la clave para poder hacer esto es el patrón que se está generando de de los números porque al final de cuentas lo que nos interesa es que empezamos con 1 el siguiente número lo multiplicamos por 2 el siguiente lo multiplicamos por 2 por 2 y así seguimos el penúltimo por 2 y el último por 1 esta secuencia de números nos va a servir mucho a nosotros para poder hacer los ejercicios que vamos a hacer ahora también recuérdense que nuestro delta de x es igual a b menos a partido n porque ese lo vamos a necesitar muy bien pues con esto es prácticamente lo que sería la introducción a la regla de trapecio como es su definición como se deduce la fórmula que vamos a usar y en el siguiente vídeo vamos a trabajar en lo que sería ya un ejemplo de la regla de trapecio muy bien muy bien este vídeo fue para academatica.com recuérdense visitar el sitio para ver que nuevos vídeos hemos subido y también tendrá una lista más ordenada de todos los vídeos que hemos subido también por favor suscríbanse a nuestro canal haciendo clic en este botón que aparece abajo en el vídeo ahí al suscribirse a nuestro canal de youtube ustedes también pueden saber que vídeos subimos cada semana y también ahí nos podemos comunicar también si les gustó el vídeo a clic en me gusta para hacerme saber de que les gustó y si tiene algún comentario o alguna duda acerca de las cosas que se trabajaron en el vídeo recuérdense que en donde dice comentarios ustedes pueden escribir fácilmente su comentario y hacérmelo saber también si quieren un contacto más directo está nuestro fanpage de facebook que es facebook.com diagonal academatica tenemos también nuestro twitter si a ustedes lo que les gusta es usar twitter en twitter pueden vernos en arroba academatica y también tenemos nuestra página hermana que es una página donde subimos muchos ejercicios resueltos para que ustedes puedan ver más ejercicios que es www.wikimatematica.org para enterarse si este vídeo tiene una continuación simplemente revisen en los comentarios dentro de los comentarios yo pongo un link hacia los hacia el siguiente vídeo después de este y mi nombre es carlos helada fue un gusto haberles quitado un rato de su tiempo espero verlos en un próximo vídeo hasta pronto